Venga, ok Vámonos, vámonos gente Let's do this Uy, a ver, es que aquí tengo un gaterío gente Ustedes no pueden ver pero Si vieran wey, verían que tengo como 40 gatos aquí wey No es broma Otra vez Llegaron los gatos Aaaaaah Ok, está en la Está atrás de la pared Hola chicos, estamos con el video del canal Y bueno, pues en esta ocasión como estarán viendo gente Estamos en un nuevo video de Free Fire El día de hoy gente, acaban de poner Una nueva arma en el Lucky Royale Y creo que van a dar un tiro Gratis cada día, así que vamos a hacer Nuestro tiro gratis, si no me equivoco Porque dice que va a haber un tiro gratis No sé qué decía wey, de lo del tiro gratis A ver cómo está ese pex Dice que Del 8 al 10 de agosto, aaaaaah Del 8 al 10 de agosto, bueno Hoy es 8 de agosto wey ¿Dónde está mi tiro gratis? Que raro, porque a mi no me sale ningún giro gratis Me han estafado Y bueno gente, como ven aquí en el Lucky Royale de Diamante Me dice que tengo un ítem raro garantizado en 3 giros wey Ok, así que vamos a hacer los 3 giros Y vamos a ver si nos sale algo chido Vamos a hacer los 3 giritos gente Y vamos a ver qué nos sale Vamos a darle, vamos a darle chavales Primer giro, ok Vale un Un, ¿cómo se llama? Un paracaídas Que no tenía wey Así que está chido Vale, es una Literal, si es una basura wey Y este tiro tiene que salir El coso raro gente Vamos a ver qué nos Oh, nos salió una basura wey Una basura Bueno, no hay pedo wey Ya que, bueno Por lo menos nos salió algo Bueno gente Vamos a darle una de clasificatoria A ver qué nos sale A ver si nos sale una victoria épica Con más de 8 kills Vamos a darle gente Vamos a ganar esta partida wey Vamos a hacernos unas 10 kills Mínimo A ver qué pasa Anda Vienen 3 personitas Ok Vale, está tranquilo wey No cayó tampoco tantas Tantas masas Bueno, aquí tenemos despejado Así que está perfecto wey Chaleco Nivel 1 P90 wey Eso me gusta Eso me gusta bro Necesito una Una famas o algo wey ¿Te imaginas que hubiera una mina ahí wey? Voy a hacer lo más triste wey Siempre tengo que revisar eso wey Siempre cuando Cuando vean mejoradores de chaleco gente Tienen que revisar que no Hayan puesto minas wey Que la gente es muy troll Y ese pedo no Ya saben que subo videos diarios Y hago dos directos a la semana Para que Para que estén atentos Los sábados seguramente Haré directos de salas personalizadas Y los miércoles Directo de De jugando con subs O jugando a algún nuevo modo O de vez en cuando haciendo un sorteo Y así va a ser de otra cosa Ok Pero los sábados Es salas personalizadas Let's get out of here Aquí es donde me mataron En la anterior partida wey Está maldito este Wey te lo juro Que pensé que había alguien ahí adentro Ahora el problema es que disparé Y la gente va a saber Dónde estoy wey Porque la he cagado Que la he cagado macho Mira ya Ya me está disparando Venga chaval Joder hostias Que ha pasado amiguito Vale ya Eh eh Amigo Ay pensé que traía la La P90 Te lo juro wey No me acordaba que tenía Ese wey No Porque no tengo Porque no tengo balas wey De esta cosa What the fuck Vamos a lotear balitas wey De la Ah el vato no tenía balas wey Lol Ok Es que yo creo que el vato Traía escopeta ¿Verdad? Creo que si traía escopeta De hecho wey Pero me voy a tener que llevar La escopeta wey Porque Con 20 balas No me ajusta No tampoco What? El vato no tenía Nada wey Ah la otra vez que estaba jugando PUBG Mobile gente Ah ya saben que si no están suscritos A mi canal secundario Se pueden suscribir Donde voy a subir así Jueguillos diferentes wey Para que se suscriban Si no están suscritos Por allá chavales O sea que voy a estar subiendo También videos Voy a estar subiendo Unos 3 videos a la semana Por ahí wey Aproximadamente Approximately Mira ahí poseean Un montón de minas Mira ahí hay uno wey Vamos a ir a rectearlo Dicen que ya van a quitar El truquito gente En la nueva actualización Yo no sé si sea cierto Pero neta si es cierto Es como de Wow Increíble wey No creo que el vato Si se fue también wey Mira 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 What the fuck Resucitó wey Resucitó wey Wuuu Venga chaval Venga 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 Tíos Vale mucho cuidado El vato me quería hacer El truquito Pero me la rifé wey El vato me quería hacer El truquito eh Gracias a dios Que ya lo van a quitar wey Bueno el vato Me la quería hacer eh wey Me la quería hacer el vato wey Pero nada de eso compa Aquí usted topa con piedra Mijito Vale Vamos a agarrar las balas Necesito las balas de MP wey De SMG ¿Por qué nadie trae balas de SMG? Ya nadie usa la 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 MP40 o que gente Ya toda la gente usa pura escopeta wey No entiendo Creo que es por la ¿Cómo se llama? La La skin de De la De la M10 Que creo que te da más Más velocidad de disparo Y es súper rápido wey Está súper roto ese pedo Creo que es por eso Es lo Es mi teoría más lógica Porque bueno Ya me han dicho wey Personitas Ya me han dicho Algunas personitas Que esa es la razón wey Y muchos me dicen Que también ya les gusta Más la escopeta Por eso wey Entonces Pues yo supongo Que si Debe de ser eso De lo más seguro Ok Mira ahí está el vato Vale se ha muerto No sé quién le está disparando La verdad wey La verdad wey Perdón manda Si me están saliendo gallos Pero Ay no Venga 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 tíos Ok Venga tíos Ok Vale 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 Estoy ok El vato lo dejó Bajo de vida Así que gracias wey Le debemos La vida No lo que le sigue Perfectísimo Banda Vamos a Recargar Y vamos a seguirle dando Gente Esta está ganada wey Y me voy a hacer 10 kills Ok Top 15 4 kills Gente Vamos a darle Dicen que van a poner Uy Compañero Ya te vi Boludo Ya me he visto Tu amiga Amigo Oh Y boludo Estuvo cerca Eh carnal Pero cerca No wey Lo que le sigue Pariente Que crees Que estoy tonto Estos gilipollas Si ya vi que quieres Hacer el truquito Amiguito Pero ahí viene el borde Wey Nos va a comer a los dos Si no nos movemos Dale 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 Amigo Vení Que estoy para ti Amigo Vení A ver Tampoco creo que va a quitar Tanta vida Si no me equivoco El bato va a querer Que me mueva yo Wey Venga Ok Vámonos 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 gente Let's do this Vale Ese está muerto Y Ya tengo buen de healing Y todo eso Así que no hay problema Voy a moverme rápido Para que no me vaya a pasar Nada malo Necesito gilearme ya Me quedan dos paredes Están en un área Muy abierta Así que está peligroso Vale gente Top 7 Top 6 Wey Estamos cerca de ¿Cómo se llama? De Cotatúa Va a reducir en Cotatúa Ok Así que Interesante Interesante Wey Mira ahí va uno Wey No es broma Tengo como 50 gatos aquí Banda Así que Bueno ya se fueron Wey Vale 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 Top 4 Banda Vaya chavales Otra vez Llegaron los gatos Ok Está Atrás de la pared Que tener cuidado gente Voy a no decir Moverme A ver lo que pasa es que El vato me puede dar wey Está ahí Pero Si no te la juegas No sirve No de nada Quedan 4 vivos Vámonos Gente Vámonos Ese lo tengo que matar El que está ahí atrás wey Lo tengo que Lo tengo que esperar wey Lo voy a esperar Me voy a meter al borde A la zona Porque el vato creo que no viene Vale Si que hay que estar bien al tiro Gente Vale ahí tiene que venir gente Ahí tiene que venir Ya wey Aunque tengo que tener mucho cuidado Porque también Van a venir más gente Así que me voy a agarrar A un lugar donde tenga cobertura Como por ejemplo aquí Y ahorita que venga el borde Me voy a empezar a mover wey Dime que el vato Ya se movió wey Ostras Chabalín Que me estás jodiendo Boludo Vale no hay pedo Estamos en zona wey Estamos en zona Así que Estamos bien wey Estamos al 100 Estamos al millón Quedan 3 vivos gente 3 Vivitos Y coleando wey No puedo creerlo brother Como está muriendo la gente Tan rápido wey Wey que pedo Porque murieron tan rápido Todos wey Cuanto falta para el borde 20 segundos Wey Sumamente extraña esta partida Nunca había Nunca había jugado Una partida clasificatoria En solo Donde Bueno es que no No es que esté muriendo tan rápido Pero En este punto Siento que todavía Podrían quedar 8 personas Pero 3 Si se me hace muy poco Pero bueno Como sea No son 3 Bueno Ahí viene uno wey Que buen tiro wey Uy se cubrió Venga 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 cuidado Porque aquí atrás puede haber un campercito En la casita wey Ya los conozco a la banda wey Ya conozco a la banderuki Vale otra vez Se escondió wey En la paredcita El vato quiere llegar a Tener la cobertura creo wey Venga Perfecto Queda uno gente Queda uno Vámonos Vamos 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 Común Común No 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 Bueno Más 53 puntos No estuvo mal gente GG Vámonos 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 Vámonos